I already know what my sense is Lamentablemente, pese a que ayer se cumplieron 100 días de que se emitió la alerta de violencia de género contra las mujeres, AVGM, en Oaxaca, ha habido más feminicidios que instalación de consejos municipales de prevención, atención, sanción y erradicación de dicho delito, pase. Por si fuera poco, a pesar de que, del pasado 31 de agosto a la fecha, hubo 28 feminicidios en el estado, solo el 4,56% de los municipios, 26 de los 570 que conforman la entidad, emprendió acciones de prevención, según informó NUV y Noticias. La alerta de violencia de género, emitida por la Secretaría de Gobernación, SEGO, el 31 de agosto de este año, obliga de manera específica a 40 municipios a instalar pase, sin embargo, hasta el momento 14 están en desacato y el resto, ante el cambio de gobiernos municipales, solo realizó la instalación, pero no han sesionado. Al respecto, la activista feminista Ana María Hernández Cárdenas, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, señaló que en su plataforma Contador del Feminicidio ha contabilizado 28 asesinatos de mujeres de septiembre a lo que va de este último mes de 2018. Se la han pasado en actos protocolarios, pero en realidad no se han instalado todos los comités, no se ha emitido una directriz contundente que realmente atienda a esta serie de recomendaciones o medidas. Con información de Zócalo y NUV y Noticias Foto, Zócalo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.